...de 23 partidos consecutivos sin victoria al golear este jueves por la noche al Deportivo Petare con score de 5 a 1 en partido adelantado de la cuarta fecha del fútbol profesional venezolano. El camino de la victoria comenzaría para estudiantes de Mérida a los 14 minutos. Cristian Flores de Táctica Fica levanta la pelota, Pierre Pluquino remata y el balón impacta en la mano del defensor del Deportivo Petare para que José Luis Ollo, árbitro principal del partido, sentenciara la pena máxima. El colombiano Angulo Quiñones sería el ejecutor y no fallaría para marcar el primero de los académicos. Se jugaba el segundo minuto de reposición y estudiantes construiría esta excelente jugada colectiva. Jesús Quintero, Elvis Martínez, paré perfecta dentro del área y el argentino Luciano Urcino para definir y colocar el segundo de los académicos. El segundo tiempo se iniciaba y estudiantes continuaba llevando la iniciativa. El colombiano Wilson Mena recibe estabilitación de cabeza, con el pecho se la acomoda y saca un latigazo de pierna derecha sobre el poste del mismo costado para colocar el tercero de estudiantes y el tercero del colombiano en el presente torneo. Deportivo Petare no reaccionaría. Estudiante seguía presionando y metido en el partido. Cristian Flores roba esta pelota en salida, remata al argentino Luciano Urcino y el rebote le queda al propio Cristian Flores para enviarla al fondo de la red y colocar el cuarto en el marcador. Pero no todo estaba dicho en el partido. Un deportivo Petare jugado en ataque fue presa fácil del equipo académico en un contragolpe centellante. Angulo Quiñones habilita a uno de los mejores de la cancha, el juvenil Jesús Quintero, quien bate con categoría y por bajo al guardameta Martínez para el quinto de la noche. Eiber Díaz descontaría por los visitantes luego de aprovechar una buena habilitación desde la zona derecha de su equipo. Estudiantes de Mérida redondeó una gran noche contra Deportivo Petare. Además de romper una racha negativa de 23 partidos sin victoria, alcanzó 3 puntos y sumó 5 goles. Elementos que le pueden significar al equipo académico un punto de motivación importante a la hora de afrontar la recta decisiva del presente torneo clausura del fútbol profesional venezolano. Desde la ciudad de Mérida con la actualidad del equipo rojiblanco les reportó Jesús Mendoza López. Por el fútbol.